Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Liyona y hoy voy a valorar el mejor y el peor vecino de cada especie porque he visto que alguna gente hacía este vídeo, también me habéis dicho algunos que lo hiciera entonces he pensado, pues por qué no, ya que he hecho las tier list y todo, pues también cojo el mejor y el peor de cada especie entonces voy a valorarlos aquí, venga, vamos a empezar usando la página de tier list que hice porque me parece muy guay y fácil para hacerlo con esto y nada, pues voy a ver, a ver, empezamos por los osos hormigueros el mejor, es que esto va a ser muy difícil para mí para coger el mejor de unos que no me gusta ninguno, o sea, es que eso es lo complicado, lo siento, eh, chicos pero yo creo que el mejor es Antonio Antonio es el mejor y peor de los osos hormigueros, uff tengo que decir Rosanari, me parece a mí, uff, estoy entre Rosanari y esta chica que no me acuerdo ni cómo se llama, pobrecilla qué pena, pobre mujer pero creo que Rosanari porque esos ojos y ese color es que no me acaban, incluso prefiero a Olaf, de verdad sí, lo dejo así, luego de osos tengo que decir que el mejor uff, qué difícil es esto, ¿no? eh, ostras, es complicadísimo, no sé, el mejor cogería pues a Teddy, mira, porque me parece gracioso y pues no sé, tiene CJs ahí, pero dentro de lo que cabe, no está mal, puede ser gracioso tenerlo en el pueblo pero el peor yo diría, uff, esta cara, no sé eh, uno de estos dos, que los pobres no sé cómo se llaman, lo siento ¿Pando? lo estoy inventando, pero voy a poner a este, creo uff, es que el amarillo, no sé pero si le pongo a él, es que no me gusta nada lo siento, mira que Beardo, o cómo se llama este ¿cómo se llama? ¿Bardo? ¿Beardo? no me gusta, pero es que veo peor al panda este, de verdad en fin, vamos a pasar a los pájaros, a ver, el que veo mejor de todos estos uff, hay un montón te diría, sí, sin duda, esta patita tan blanca, pobre no me acuerdo del nombre de nadie, qué mal, ¿verdad? pero bueno, ella es mona, incluso la tendría en el pueblo y no me disgusta, de verdad, me parece cuqui pero este, uff, gorrelmo, y este tiene cara como de loco y este está como triste, no sé yo voy a poner a gorrelmo porque no me gusta nada su cara, lo siento creo que se llama gorrelmo, ahora es cuando me lo he inventado, pero creo que sí de los toros, hay muy pocos ¿por qué hay tan pocos? uy, pues no sé cuál escoger, la verdad creo que el mejor, pues mira, te diría que que rodeo, porque así negro y con esta los ojos rojos que den miedo, mira, me gusta dentro de lo que cabe para elegir los otros y el peor, pues este con barba porque es que no me gusta nada, lo siento es que no entiendo por qué tiene que tener barba un toro pero bueno, lo dejamos ahí de gatitos, ay, qué difícil decisión pero creo que la que me gusta más es Susi estoy entre Susi Narciso y mi nina y Feli, que son los cuatro de mis súper favoritos los que me conocéis ya lo sabéis pero voy a poner a Susi porque es que es tan mona y la quería tanto cuando está en mi pueblo aunque Narciso le estoy cogiendo un cariño estoy muy dudosa ahí, pero bueno, venga, dejo a Susi entonces el peor de todos es que de los dos, es que esta cara estoy entre Liana, creo que se llama y Monique Voy a poner a Liana, lo siento Es que no me gusta nada, perdonadme Vale, de ositos La mejor de todas, es dulce Sin duda, porque es preciosa Sé que Rosezna es muy guapa Y me encanta, pero es que dulce es preciosa Y mira que yo tengo a Rosezna en el pueblo Y no quiero que se vaya, porque sé que es difícil de conseguir Están muy empatadas, pero Es que dulce es un amor, de verdad, la tengo que volver a conseguir Y el peor Plácido, lo siento Eres tú, bueno, aunque el otro El otro que es como un panda, no sé yo, pero venga Voy a dejarle a él Si me equivoco en algún nombre, decídmelo en comentarios, porque ya sabéis Que para la memoria, a veces soy buena, a veces no Así que A ver, los pollos, madre mía los pollos Entre Benito y Gus estoy, de verdad Pero yo te diría que el peor de todos es tono Es que tono, no, no Tono no, fuera Vamos a poner a tono el peor y a ver cuál escojo de mejor Pues mira, de mejor te diría que ella Sí, ah bueno, aunque pichón Pichón, se llama, no me disgusta Encima es como japonés, quizás los cojo a él Sí, me gusta Eh, los cojo, me gusta, me convence Bien, vale, ahora venimos a las vacas Uff, mira, pinta me tiene harta Y vacarena también ¿Solo hay cuatro? Claro, porque van como con los toros, ¿no? Bueno, pues Norma me parece la más mona Y la peor, pues tengo que decir que Regina Uff, es que aunque pinta me tenga harta Vale, ahora los cocodrilos Pues mira, la mejor, obviamente me parece Eh, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bonnie se llama He tenido que buscarlo Fatal Vale, y el peor Pues no tengo que decir que no hay ninguno Que me parezca súper feo, ¿eh? La verdad es que es una especie Que me gusta bastante Y nunca he tenido uno Es que últimamente me apetece como tener vecinos De todo tipo, de verdad Menos mal que empezaré la nueva isla Con todos vosotros Y tendremos vecinos diferentes A los que suelo tener yo Pero de peor tengo que poner a este Creo que es el que menos me convence Que es como de camuflaje Bueno, es que estoy Bueno, es que esta con estos labios ahí No lo sé Pues mira, creo que te diría que el robot este Vamos a dejarlo en que él Sí Ay, mis niños fiervos Esta decisión es muy difícil Para mí es la más difícil del juego Elegir entre Fauna y Bambina Porque son preciosas las dos Pero me quedo con Bambina la mejor Porque además Bueno, tengo las dos Pero es que también le he cogido mucho cariño Y de el peor Rosalina, tengo que decir Ah, no, no Ve nada, ve nada Creo Creo que ve nada es la peor O sea Ninguno me parece feo Ni me disgusta Pero ve nada Es que No, es la que menos me gusta Así definitivamente De perritos O más monos Purita Mi bebé es la más guapa De todas Obviamente Y el peor Tengo que decir Uno de estos de aquí No sé ni cómo se llama este De la cara amarilla Pero no Voy a elegir a este Que tampoco sé cómo se llama Pobre Creo que es como un payaso Y no me convence Para nada Patitos A ver Que chup la más mona Ah, no Pero está Deira Es verdad Me olvidaba de Deira 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 es la más mona Obviamente Pobre Me olvidaba de ella Vale Aquí ponemos a Deira Y de patitos El más feo Ay, no sé Esta Tengo que escoger a esta Es que los otros Me hacen gracia Uf, es que está también Con este flequillo No sé No me gustan Pero bueno Tienen su gracia Con gafas Pero ella Es que con este pelo No sé Algo no me cuadra No Vale Ahora elefantitos Oh, la más mona Sin duda es Eli Me parece monísima La quiero conseguir De hecho Es preciosa Siempre me gustan Los que son como marrones ¿No? O sea, todos como así Marrón clarito Qué risa Y de elefante El más feo Este rosa Con esta ceja Y este ojo Es que no sé No No Sorry Pobre No sé ni su nombre Es que me da pena No sabérmelo Vale de ranitas Lily Es monísima Uf, me va a costar mucho Decidir la peor Porque todas me parecen la peor O sea, hay tres Que son lo peor Para mí Voy a poner las juntas Para que lo veamos Todos claro Vale Pues aquí Cleo Anquita Y Morania Lo siento Pero me parecen De los vecinos Que menos me gustan Entonces Igualmente Estos labios Es que no sé Cuál es esta ahora No, Morania es la otra Morania es la lila Esta es Anquita Y la otra es Cleo ¿Verdad? Pues Anquita Es que estos labios No los entiendo De verdad Es que Sin explicación De cabritas A lo mejor es cabriola Sé que Morfeo Es muy mono Pero para mí Ella es muy cookie También Entonces gana Y el peor Sátiro Sí Porque los otros Están aceptables Pero Sátiro No me gusta nada Gorilas Espérate a ver ¿Cuál es el mejor? ¿Sabes? De esto Porque si no hay ni uno solo Que me parezca decente Pues Hans Te diría Que me quedo con Hans Oye Gorilas y como albino Pobre Con cara de sueño Pero Ni tan mal O bueno El babuino Este Mira Me parece mejor Y todo Porque al menos Es como original No sé Me gusta Este Mira Lo tendría Y le echaría Pero conseguiría su foto Pero vamos Los otros O sea Lo siento Magenta Definitivamente Ella Los hámsters Pues lluvia Me parece la más mona Sin duda Porque al menos Es mona Siendo un hámster Y los otros Ay es que chusquis Y ¿Cómo se llama este? No me acuerdo Pero me encanta Simple que lo mismo Hacen una gracia Me hacen gracia Así que Soraya Es que no me gusta nada Ni Arsenio No sé cuál de los dos elegir Pero creo que Arsenio el peor Sí Venga va Vale Ahora los hipopótamos A ver Que ya los sé diferenciar Por cierto El mejor Ninguno me gusta Pero si tengo que elegir El mejor Pues me parece que será Berta Porque Ofelia No me gusta Así que vamos a Berta aquí Y Arpo Definitivamente El peor Creo que se llama Arpo este de la barba Si no 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 me gusta Vale Ahora caballos El mejor caballo Para mí Es Sabana Porque es muy mona La tengo en mi pueblo Ahora mismo De hecho Hasta que me dé la foto Y del peor Tampoco son tan tan feos Así que no sé Cuál elegir de peor Porque no es tan mal Este con estas cejas Que no sé cómo se llama Es que no sé cómo se llama El pobre Pero no Es el peor A ver Tampoco es que esté tan fatal Pero bueno Vale Ahora koalas O melba Es preciosa Para mí es la mejor Es muy mona Y quieroos un foto Algún día también Y luego Y luego de peor Pues no son tan feos Tampoco Este o esta Que no sé ni si es chica o chico Es que esos ojos Me parecen como un poco de loco Y lo pongo ahí Pero bueno Básicamente Tampoco me parecen tan mal Ahora sí Llegamos a los canguros Que sí que me parecen mal Algunos Pero para elegir El mejor o la mejor Mira elijo a este Que me gusta Porque encima es japonés también Y ya sabéis que a mi Japón me gusta Así que no me acuerdo Como se llama Pobre Pero lo elijo Y de peor elijo a Brisa Porque es que Brisa es muy pesada Encima me aparece siempre Estoy harta de encontrármela Y no entiendo esos ojos Lo siento Leones A ver También aquí Sabes El mejor Me parece Pues Elvis No sé De verdad No sé Este que es como un profesor Venga Va así con el pelo verde Ale Que me hace gracia Y con sus gafitas Y el peor No Iba dejé ir a Lionel Creo Pero es que este Su cara me parece peor aún No Luego monos Es que madre de Dios El mejor es Pues Kana Te diría Porque mira Me parece mono Con el pelo blanco así Es un chico creo Si no Y pues no está mal Pero luego tenemos Por aquí A Mayra Que lo siento Pero tiene que ser ella la peor Porque es que Mayra No Lo siento Es que no entiende Por qué le ponen esas pintas Pero pobrecilla Vale De ratoncitos Ufff Pues la mejor Te diría Que es Brie Que es mona Brie es mona Me parece mona Y luego el peor Tiene que ser Es que este con esta Turbante así como lila Oh no La ceja esta Por favor No No sé ni cómo se llama Pero este sí que ya No entiendo esta cara Esta ceja que está todo el día Y como así En fin De pulpos El mejor es mi takoyaki Por favor Paulinito Mi niño Marina también La quiero mucho Octavio también Me gustan los tres Marina Estuvo en mi pueblo Y no me acabo de convencer Su carácter Y Octavio Pues para mí es el peor Aunque es mono De avestruces Para mí la mejor Es esta blanquita Que no me acuerdo Como se llama Pero es muy mona Y luego de peor Pues nada Voy a poner a Malio Porque lo tuve Encima era muy pesado Y no me gusta Ni su carácter Ni nada De él Pero bueno Hay gente que le gustará De águilas Apolo es el mejor Porque es chulo Y es como un águila guay Y de De peor Elegiré A este Que es como un caballero Pero bueno Aún puede ser gracioso Creo que escojo A este azul Y no sé Esos ojos No me gustan Pingüinitos La mejor es Rizolda Para mí Es la única En verdad Que me parece medio mona Bueno Me gusta Es mona Sí Y de peor Elijo Es que esta mujer No me gusta nada Mira que este Tampoco gruñón O guiñón No me gusta mucho Pero es que ella No sé por qué no me gusta Le tengo como manía pobre En verdad seguro que es magas nieves Pero es que no me gusta Vale Cerdos Tengo que decir que recientemente Nunca me gustaban los cerdos Y recientemente Me han empezado a gustar muchas Negrea me gusta mucho Esta Magalí O algo así O es esta No sé Una de estas dos Me gustan también Bueno me gustan las dos Y esta también Pero negrea es la mejor No sé por qué Ahora me gusta De repente Me parece monísima Y pues la quiero Yo creo que desde que la vi Una isla Pensé Ay Qué mona Es que me pasa mucho No sé No me gustan Y luego los veo en la isla Y pienso Uy Pues es mucho más mono De lo que pensaba Me lo quiero quedar ¿Sabéis? Vale A ver Y de peor Pues este Lo siento Solomín Pero se llama Solomín Este bigote En fin Conejitos Pues a ver Me gustan muchos Me gusta Lali Me gusta Connie Y me gusta Coco Loca Estoy entre Connie Y Coco Loca Para mí son las mejores Pero me voy a quedar con Connie Es muy mona Muy cuqui La he tenido casi siempre Y es un amor Y de peor Katia también me gusta Es cierto De peor Tengo que decir Pues Tiffany Diría yo Voy a decir a Tiffany No me gusta nada Bueno este hombre Tampoco me gusta Ni gruñón Se llama gruñón Este si no Pero voy a elegir a Tiffany Es que no No Vale Ahora los rinocerontes Natura Es la más mona Sin duda Bueno para mí Es preciosa Antes tampoco me convencía Tanto Pero ahora también La quiero tener Como todos Así que al final No me van a caber En la vida Voy a completar Mi lista De vecinos Pero bueno Y el peor Pues elegiré a esta Que estos colores Así tan rosa Y tan así No me gusta nada Ni esos ojos Pero no me acuerdo Como se llama Pobre Luego de cabritas Pues mira Para mí La mejor Siempre digo Que no me gustan Y Es que no me gustan O sea No hay ninguna Que me guste En el fondo Pero si tengo que escoger A una Pues sí que quizás Elegiría a Fibrilio Que todos me preguntáis Si me gusta No me gusta Pero si tengo que elegir La mejor cabra Pues sí Porque al menos Es un poco más cuqui Que los otros Y la peor Para mí Es cachemir Lo siento Mualé y cachemir Están ahí Pero cachemir gana Luego tenemos Las ardillitas Que son súper monas Me cuesta mucho Decidir entre Silvana y Encina Porque son Un amor para mí Siempre escojo Encina Pero es que Silvanita Es mi niña Escogeré Encina Pero es que Silvana La quiero mucho También Me pasa como Con Bambina Y fauna Y fauna Que es que No puedo decidir Porque las quiero A las dos Y las dos mando a la foto Y de la peor ardilla Te diría Madre mía Esta es la cosa chunga Me gusta Me gusta Me gusta Esta roja Es que esta roja Tan roja Me saca No entiendo Demasiado roja Ella Lo siento La pongo en la peor Es que esta Combinación de rojo Con amarillo Vale Llegamos a los tigres La mejor es Bianca Sin duda Porque es la única Que quizás tendría Mi pueblo Y luego de peor Es que siempre Acabo diciendo lo mismo Pero es que Estos colores Están fucsias Como con azul Y con ojos así Es que no sé No me gustan Las combinaciones raras Si os picáis Me gustan todos Los que son como Colores pálidos Y monos En plan pasteles Y azules Y beige Y luego todos los que son Colores locos Simple los descarto No sé por qué Lo veo así En mi mente Los que son rosas O algo No sé por qué Tengo esa manía Mira que el rosa Me gusta Pero no sé por qué Y bueno De zorritos O bueno Zorros De lobos Más bien Que no sé por qué He dicho zorros Porque he visto a Zoilo A ver Colmillo es mi amor Lupe La verdad es que Me parece la más bonita Y la hubiera puesto Ella en la mejor Pero es que Después de haber tenido A colmillo Misla Yaya Aún no Pongo a colmillo Mi niño Porque le quiero mucho Y lo pongo aquí arriba Pero Lupe También me parece Preciosa Vamos Y los demás En verdad Me gustan casi todos Y peor Pues tendría que poner Pues mira Casualidad Mira la que rosa Qué cosas ¿No? De la vida Pero es que sí Me parece la peor Lo siento Es que mirad Qué risa los colores Y bueno Eso sería todo Aquí estamos Con la decisión Del mejor vecino Y el peor vecino Bueno Decidme en comentarios Aunque sé que lo vais a hacer Si os parece bien O sea Y bueno Decidme en comentarios Aunque sé que lo vais a hacer Pues cuál es vuestro mejor Cuál es vuestro peor Si estáis de acuerdo conmigo O no Porque siempre me lo decís En la tier list También Que cómo puedo poner a ese feo Que cómo puedo haber puesto Un guapo así Súper feo Pero bueno Ya sabéis que cada uno Tiene su opinión Yo pienso esto Así que también me gusta Que en comentarios Me digáis De una manera respetuosa Y pacíficamente Cuál os gusta Si estáis de acuerdo O no Conmigo Y eso Y bueno Pues nada Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya divertido Y os haya gustado Y eso Espero leer vuestros comentarios Os dejaré por aquí El botón de suscribiros Por si queréis ver Más vídeos míos Del canal Y nos vemos en el próximo vídeo O en los directos Adiós